Familiares de una joven que fue hallada muerta en Cotuí con un disparo a la cabeza intentaron agredir al periodista Dauris Reyes, corresponsal de CDN cuando trataba de buscar información sobre el suceso relacionado de la víctima molestos por el horrendo hecho, se negaron a dar declaraciones al comunicador y sin mediar palabras, ¡pum! la emprendieron en su contra De su lado, Dauris Reyes rehusó a cubrir todo lo concerniente a este caso por los inconvenientes generados y dijo que fue víctima de amenaza de muerte por parte de los familiares de la OI Oxisa ¡Gracias!